Hola, hola, Junkies de Rise of Legends, ¿cómo estamos? Aquí Senda y bienvenidos a otro vídeo más de vuestro videohuejo favorito, Rise of Legends. Hoy, ¿qué vamos a estar haciendo? ¿Qué vamos a estar hablando? Pues me he visto que tenía un montón de fichas de arena por hacer, por gastar, y justo ha dado la casualidad que durante estas vacaciones he subido a un personaje que es especialista en arenas, que es Errol, y como es un personaje que lo he subido simplemente por la gracia, no tenía ningún motivo, no lo necesito, simplemente lo he subido porque como le hicieron un rework, quería ver de lo que es capaz el personaje. Sobre el papel no pintaba mal, es un personaje que desde ya está muy limitado, quería dejar claro que aquí es un personaje que está muy limitado por el hecho de que pega a un solo objetivo, y en mazmorras tampoco es que brille, no pega en área, pega muy fuerte, eso sí, ya lo veremos ahora en el vídeo, pero no tiene demasiada utilidad más allá de cargarse a enemigos de un solo objetivo, por así decirlo es un asesino de un solo personaje o de un solo bicho, a los bosses les va a pegar fuerte, a la gente de arena las va a destrozar, pero está limitado, tiene sus limitaciones. Vamos a verlo, vamos a ver cómo lo tengo, y vamos a probarlo si queréis en algún par de mazmorras, para que veáis más o menos el daño que hace a los bosses, pero yo le pondría, yo diría que es un legendario que está en la media. Ni es muy bueno, ni tampoco es basura, tiene sus usos, pero como digo, sus usos son limitados, yo simplemente los subí por si lo tenéis, por si queréis ver cuál es el máximo potencial de un error, control, si lo tenéis por ahí, si queréis hacer algo parecido, lo tengo bastante bien equipado, de modo que así podríais ver de lo que sería capaz de llegar a hacer, y para que tengáis una idea de cómo lo tengo equipado yo, no lo tengo equipado a la perfección, pero sí lo tengo equipado bien a nivel de stats, como veis pues tengo una pieza extra de velocidad, y me falta una pieza de ataque para darle un poco más de ataque, pero como veis pues tenemos unos casi 4k de ataque, 250 de daño crítico, 72% que ahora explicaré por qué son los 72%, y 144 de puntería, estas son las cosas principales que nos vamos a centrar, velocidad, ataque, críticos y puntería. Resistencia nos da igual, vida nos da también un poco igual, porque en principio no deberían hacerle demasiado daño, y va mucho mejor, funciona mucho mejor con setups, con gente que meta reducir defensa, debilitar en área, gente que le dé escudos para asegurarse de que tenga un turno y vaya a reventar, y nos va a servir para quitarnos de en medio todos esos personajes que sabemos que nos van a dar por saco, que sabemos que van a ser un problema, gente tipo, si nos encontramos un Turbol, una Valkiria, una Mártir, un Sernícolas, algún bicho que sabemos que nos va a dar por saco, Gorgorabs, Buscador, hay un montón de personajes que notan mucho por saco en arenas, y que necesitamos reventarlo y quitarlo del medio del camino. Entonces para eso entra en escena el señor Error. Quizás, ojalá, espero que con suerte pongan en el futuro alguna otra mazmorra donde el daño single target, daño a un solo objetivo sea más válido, pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace. Lo tengo casi sin libros, le metí simplemente aquí un libro por ver si subía mucho el daño o no subía mucho el daño, la verdad es que no lo he notado. No recomiendo meterle libros, obviamente con libros va a mejorar mucho, sobre todo esta skill va a ser brutísima, si ya de por sí es buena, imaginaos full libros, pero prefiero guardarme los libros para el día que me salga alguien mejor. Pero como digo, si es vuestro primer legendario y os queman los libros ahí, pues se los podéis meter y ya está. ¿Qué hacen sus skills? Al principio, hace unos cuantos meses cuando yo empecé a jugar, Error era mucho peor, sus skills eran muy parecidas, pero le añadieron a todas sus skills esta cláusula que yo veo que es realmente lo que le da su esencia a Error. Ataca a un enemigo, como cualquier otro personaje, y tiene un 30% más de probabilidad de crítico. Su segunda skill también, cada ataque, no, aquí, perdón, tiene un 30% más de probabilidad de crítico. Y su última skill tiene un 30% más de probabilidad de crítico. ¿Qué quiere decir? Es decir, que con todas sus skills, únicamente necesitan tener un 70% de porcentaje crítico, de probabilidad de crítico base, para que sumado a este 30% se convierta en un 100, de modo que todos los golpes que vamos a estar haciendo, todos los golpes van a ser crítico. Esto nos da ese 30% de margen para jugar con sus ítems y aumentarle todavía más el ataque y todavía más el daño crítico, haciendo de Error, pues como digo, una bestia y un bicho que pega muy muy fuerte. Y luego además, pues tenemos un aura, ataque de aliados en mazmorras 35%, que la veo un poco inútil, porque no lo vamos a llevar demasiado a mazmorras, pero bueno, que aquí lo tenemos, si lo queréis llevar de líder de... Si tenéis otros personajes en área, o que ataquen en área y que no tengan ningún aura útil, pues Error en mazmorras les puede dar ese empujoncito. Su segundo ataque, que este es el ataque potentísimo, ataca a un enemigo tres veces y cada ataque tiene un 50% de ignorar defensa. Imaginad, ignorando el 50% de la defensa, tres ataques con 250 de daño crítico, es una barbaridad. Además de Stats, es uno de los personajes que tiene el ataque más alto del juego, creo que el que más tiene es Vistopus. Séptimos creo que también está por ahí arriba, 1674. Y Error un poquito menos, 1600, pero está ahí en el top, 1500 para arriba, 1600 es mucho daño. Entonces imaginad, ignorar el 50% de esa defensa. Y luego su última habilidad, que como digo es muy útil para mazmorras, perdón, muy útil para arenas, roba todos los bufos del enemigo objetivo y luego le ataca. Esto quiere decir gente que se pone contraataque, por ejemplo, si le vamos a quitar los bufos, nos los vamos a poner a nosotros y le vamos a pegar por debajo de la defensa un castañazo increíble. Gente como Mártir, como digo, Valkirias que le ponen escudos, Sernícolas, Roscar la Torre, toda esta gente que se pone de bufos, que dan mucho por saco, inmortales, etcétera, etcétera. Se los quitamos todos, nos los ponemos y le pegamos la hostia de su vida. Aquí sí que lo tengo que comentar y hacer el matiz de que para robar todos estos bufos y luego atacarle nos va a hacer falta puntería. Por eso pues le tengo puesto 144, no es mucha, pero el día que lo quiera subir a 6 estrellas pues le pondré el estandarte de puntería para rascar un poquillo por ahí. Pero bueno, en principio así debería ir bien. Y luego de Maestrías, pues este es el árbol que he elegido. No sé si se verá, bueno, más o menos justo la que estaría por aquí, por aquí arriba, es la que toca. Y le he ido a la última de todas, la de abajo, la de rompeyelmos, porque lo que nos hace es un 50% de ignorar el 25% de la defensa. Añadido al 50% que ya está pegando en su segunda skill con un 50%, se suma, de modo que estaríamos haciendo 3 ataques con probabilidad de ignorar el 75% de la defensa, con una barbaridad de daño crítico. Y luego lo que nos importa aquí de defensa es la de contraatacar. Entonces, dicho todo esto, vamos a verlo en acción, que seguramente es lo que estáis esperando y lo que queréis que haga. Vamos a empezar, pues voy a ir... Los únicos que suelo intentar evitar son los Tormin, porque yo voy con una setup de puntería. Entonces tengo a Tormin para controlarlos un poco, para que no se vayan demasiado rápidos, ni me den demasiados problemas. Y luego tengo a Madame Cerise para bajar... Perdón, a Madame Cerise, no, a esta para acabar de limpiar. Entonces vamos a iniciar. Este simplemente nos da control pasivamente. Vamos a iniciar, vamos a reventar a alguien que haya por ahí. Ponemos incitar, congelar, lo que sea. Y luego lo que quede, acabamos de limpiar con el Skullcrown. Entonces, vamos a ver a Errol en escena. A ver quién inicia. Iniciamos nosotros. Apertase de tener dos iniciadores. Es manco y los lleva muy mal equipados. Damos velocidad. Aumentamos todavía más el ataque a Errol. Y aquí es lo que yo decía. Por ejemplo, tenemos... Este segundo ataque va a eliminar a cualquiera. Siempre o casi siempre. Incluso a afinidad contraria va a pegar fuerte. Entonces, aquí nos interesa quitarnos de en medio. Incluso con escudos, incluso con lo que sea. Pues por ejemplo, a Mashalette sé que pega bastante fuerte. Vamos a quitárnoslo de encima. Bueno, aquí ha ignorado... De los dos primeros ha fallado. El segundo ha ignorado defensa. Y como veis, un castañazo de 25.000 a afinidad contraria. Los incitamos. Más que nada para darle por saco. Y aquí Skullcrown limpia un poco. Le quitamos los buffos. Congelada. No nos hace nada. Vamos a ver si podemos reventar... Con la última esquila. No sea esta Lissandra, por ejemplo, para que veáis el golpe. Incluso afinidad contraria. No tiene buffos que robarle. Simplemente le pega un castañazo y la mata. Yo me he llegado a hacer golpes de... Con reducir defensa y debilitar. Golpes de 150.000. Golpes de 120.000. Siempre. O sea, es una barbaridad lo que pega. Pero lo que más daño hace, lo que más impacta es su segunda skill. Aquí, por ejemplo, tenemos a cuatro tíos. Todos con escudos bastante grandes. El que parece que tiene el escudo más grande es Boticario. Así que lo que vamos a hacer va a ser pegarle un castañazo. Le robamos los buffos, pero al no tener suficiente puntería, pues lo que ha pasado es que no se lo hemos podido quitar. A ver, ¿qué pasa? Porque se están poniendo demasiados buffos a esta gente. Le bajamos la duración y no pasa porquería. Resistido. Vale, es un equipo full resistencia. Por eso mismo me lo ha resistido. Me ha resistido el que le quitará los buffos. Vale, a ver si tenemos a... A ver si tenemos a manquear demasiado esta batalla. Incitar supongo que lo resistirán todos. Vale, es un equipo full resistencia. Y nosotros vamos con las setas de velocidad. Entonces tenemos las de perder. Vamos a ver si... Por mucha resistencia que tenga, el daño por debajo a la defensa no se lo quitan. Entonces vamos a por Yarek, que es el que más tiene. Además somos afinidad fuerte. 29.000, 30.000... Uff, se ha quedado... Si lo hubiera entrado el siguiente, ese Yarek iba al suelo. Skull Crown hace un poquito de daño por aquí. Ahora vamos a tener bastantes más problemas. Eliminamos buffos y luego le pegamos con Tormen. No eliminamos buffos porque lo resiste todo. Aquí teníamos las de perder porque... Porque en estos equipos... Pum, 25.000, fuera. Ahora ya han perdido la velocidad. Entonces, dos turnos hasta que Mediadora vuelva a tener su revivir. Esta va a ser una pelea encarnizada. Me lo voy a guardar. Ah, no me lo voy a guardar porque si no... Si no me van a matar. Vale, atascar. Me baja la barra de turno. Pero es la iniciadora. Entonces, con suerte. Vale, revivimos. A ver si podemos debilitar. No vamos a poder debilitar a nadie. Lo resisten todo. Aquí se les entra a congelar. Vale, damos velocidad. A ver el rol que podemos hacer ahora con él. Robar buffos. Aquí en... A ti. No. 25.000 y se cura un montón. A saber cuánta vida deben tener estos tíos. Vale. Incitar ni de coña se lo entramos. Mira, ha entrado uno. Bueno. Muere y revive con el congelar. Reducimos dos en debuffos, pero que no podemos porque no lo resiste. Y ahora sí fuera de aquí ya. Vale. Revivimos Skullcrown. Damos barra de turno. Ya les van quedando menos campeones. Mientras siga nuestra mediadora viva. Vale. Tienes golpes por debajo de la defensa racín. 7 y 27 ya. Y al suelo. Y ahora ya nos queda solo Celota, que no es un problema. A pesar de tener un equipo, como veis... A pesar de tener un equipo full resistencia, este ha sido un combate interesante. Full resistencia, imposible meterle debuffos. Es imposible protegerse sobre ignorar tantísimo el 75% de la defensa. Y como veis, aún ignorando defensa, ha estado encarnizada. Ha sido una pelea bastante ajustadilla. Vale. Dar turno... ¿A quién nos quitamos de en medio? ¿Quién nos va a dar problemas? Su suma Katun. Y su guardia real nos van a dar problemas. Pues vamos a por guardia real. Pum. 28 y 11 y fuera. Incluso afinidad, como digo, afinidad contraria. No tenemos demasiados problemas tumbando al que sea. Lo metemos incitar. Tú incita a Errol, que el espadazo que te va a meter... Vas a flipar. Ahí está. Pum. Fuera. Tú incítale, que verás. Además tiene lo bueno eso, que tanto el incitar como... O sea, tanto el básico pega muy fuerte. Como pega muy fuerte, por ejemplo, también... Mirá, aquí tenemos un equipo de Roskart. A ver si podemos robar algún bufillo por ahí. Además es como digo, la pasiva. La pasiva de que... Vamos a reventarlo. Robamos bufo. Y pum. 51.000 por debajo. Sé que lo he hecho mal. Le tenía que haber... Le tenía que haber usado primero la anterior habilidad. Entonces, como digo, la skill de contraataque es muy buena. Porque la pasiva... La pasiva, no. La maestría de contraataque es muy buena. Porque el golpe que pegue con el saldo de la maestría va a ser bastante terrible. Este está muerto ya. Este nos lo podemos quitar de en medio. Pero está congelado, entonces no nos va a dar problemas. Este nos puede dar más problemas. Un espadazo de los tres. Vamos a por este tío de aquí. Y como digo, se está metiendo esos números sin ignorar defensa, sin reducir defensa y sin debilitar. Vamos a cambiar, por ejemplo, a Tormin. Vamos a poner a alguien que sí que meta reducir defensa. Y como digo, es que es muy divertido de llevar. Porque pone unos... O sea, hace unos números enormes. Con un equipo adecuado. Yo aquí lo tengo con Tormin por eso. Para intentar controlar lo máximo el daño. Porque es blandito. Ese es el problema de error. Que es blandito. Vamos a ver, por ejemplo, a alguien que meta reducir defensa y debilitar. En área no tengo ninguno. Podemos meter... A ver, quitamos a Tormin. Que este equipo parece más facilillo. Simplemente para que veáis los golpes que mete. ¿Vale? Una mediadora... Iniciamos. Inician ellos. Poneos lo que queráis. Uff. Vale, quitamos toda la porquería. Errol, amigo mío. Revienta esta mediadora. 14, 15 y 12... Ha aguantado bastante. Vale, ya está. Ya pasó lo peor. Y ahora ya acabé. Como veis, Skullcrown para acabar de limpiar las sobras. Hacemos una más, si queréis. Hacemos una más y nos metemos a la... Fuera. Que tengo, como digo, tengo un montón de fichas de aquí de arena que me caducan. Uff, mierda, 8 minutos. Vamos a hacer una más. Y antes, a ver si podemos acabar el vídeo y podemos usar esa bolsa de 10 gemas porque es interesante. Vale, fuera... Aquí nos interesa reventar de aquí, pues, al tan. Y además es verde, o sea, es afinidad contraria. 34, 18 y 16. Y los 18 y 16 han sido sin ignorar el total de la defensa. Como sabéis, eso es un 50% de que salte la skill y un 50% para que le salte un 25% más. Vale, fuera 15. Robamos algo. Sí. El rol podemos robar este a reducir este de velocidad. Nada, 56. Fuera. Y ya está. Vale, vamos a probarlo, por ejemplo... No sé, en... En dragón, si lo queremos, si queréis probarlo. Que no es una fazmorna que tarda demasiado tiempo. En dragón 20, por ejemplo. Golem, el problema de arroba es que pega mucho. Como veis, aquí lo tengo como líder por el tema de... Por el tema de que le da ataque a todos nuestros compañeros. Pero como únicamente pega a un solo objetivo, está bastante limitado. Sobre todo para oleadas, sobre todo para... Sobre todo para... En bosses va bien, pero tampoco es que haga una barbaridad de daño. Porque los bosses, el problema que tienen es que tienen muchísima, muchísima vida. Entonces hacer daño ignorando defensa no cuenta tanto. Pero a la hora de quitarnos de en medio un objetivo a las oleadas... El rol lo hace bien. Con el básico, habéis visto cuarenta y tantos mil. Vale, pues ya estamos de aquí de vuelta. Ya estamos en el dragón. He decidido cortar todo lo anterior porque es que no había demasiado que enseñar. Pega mucho a un single target, eso sí. Pero lo que nos interesa al llegar al dragón es limpiar las oleadas cuanto más rápido posible. Ahora a ver si Racine le mete su debilitar. Le mete a reducir defensa. Y Errol le pega con su ataque bueno. Como veis, o sea, cuarenta y seis mil por golpe. Ignorando la defensa al dragón. Ahí le mete a reducir defensa y debilitar. Ahí tenemos la castaña de Errol. 116 mil al dragón. Le baja todo eso de golpe. Zabi ayuda. Y ahí lo tenemos. 61k. Como digo, lo más importante de llevar en Errol es 100%, perdón, 70% como máximo. Más estirarlos. Ponerle más de 70% estirar porcentaje crítico. Estirar, perdón, probabilidad y crítico. Y como veis, pues no tiene que ser problemas. En todas estas mazmorras de aquí, creo que he estado yendo con Errol. Porque al final lo cambié por guardia real. Porque así ya de paso subo a guardia real. Que lo estaba subiendo al 60 para hacer testeos. Pero en el resto de mazmorras, si no va a guardia real, iba a Errol. Simplemente por las risas, por probarlo. Porque ya hace mucho daño. Aquí podía robar el escudo. Aquí también hace muchísimo daño porque este boss es más difícil. Aquí le ignoramos la defensa. En Minotauro, sin ningún problema. Para Arañas, no me sirve. Para Castillo y Caballero de Fuego, tampoco me sirve. Para Golem, pega demasiado fuerte. Entonces, Dragón es el único sitio más factible donde le veo un hueco. Y Laberinto de Minotauro, si lo queréis llevar también, os va a hacer muy buen trabajo. Jefe de Clan, no. Porque no aporta nada más que daño puro y duro. Arena, sí, ya lo habéis visto. Pega muy fuerte, sí que sirve. Y Guerra de Facciones, pues aquí lo que buscamos son gente que aporte bufos. O de bufos, o gente que te ataque en área. Y el problema de Errol es que no cumple ninguna de esas. Simplemente ataca muy fuerte a un objetivo. Entonces, bueno, aquí creo que más o menos tenéis una idea si lo conocíais y no lo conocíais a este personaje. Si os ha tocado. Aquí tendréis ya una guía para ver hasta dónde puede llegar. Qué tipo de personaje puede convertirse. Y pues con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!